Rodrigo Cuello tendrá que ir a la línea por un ticholo. Vino una pelota ahora en devolución por parte del guardameta cuando la va tomando Leites. No hubo empeñón ni de Angelito. Ataca Facundo Sosa. Va ganando bien de Sosa para el patrón Jonathan Gorgoroso que intenta rematar. Gira, cambió para la derecha. El es zurdo. Jugó la pelota en cercanía. Vino de Rossi para Nicolás Pintado. Se muestra Pintado contra el banderita y corre por el sector de punta derecha. Va atacando hasta Cuarembó. Sigue Pintado, Pintado al área. Entró Rossi, no retuvo Rossi. Rossi la hace bien centro. Entró Sosa. Va a tirar Douglas. ¡Gol! 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 ¡Qué bonito! Douglas como el otro día a los cinco minutos frente al gaucho. Douglas con maestría y con mucha eficiencia prácticamente. Sin vibrar, sin mover su cuerpo. En una jugada de Franco Rossi que por primera vez es titular. En un partido muy parejo. Cuando los capitanes habían abandonado la lisa por expulsión tempranamente ya. Y Douglas nuevamente cuando las papas quemaban en realidad un partido constreñido. Pero muy parejo. A los 42 minutos del primer tiempo, en momento crucial, aparece el brasileño Salvador Douglas Yardel para poner las cosas en Tacuarembó. Ganándole al histórico Rampla por un tanto contra cero. Con un remate bajo. Es cercano, casi leve. Con la maestría, reitero, de Douglas. Douglas casi sin moverse, la mandó a guardar. Soberbia definición de Douglas ante un pase espectacular de Franco Rossi que se sacó de arriba un hombre en el área. Elevó el centro y la paró allá sobre el vértice del área. El brasileño Douglas de pecho la dejó caer y de derecha la tocó mansa sobre el caño izquierdo. Levantó las redes del polideportivo y Tacuarembó se pone arriba en el marcador. Transmite Zorrilla, 83 años de radio.